Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Gracias por ver el video.